Sean bienvenidos ustedes a la sesión 254 de la Academia Nacional de Arquitectura. Agradecemos a todos los que hacen posible que el capítulo Monterrey siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la arquitectura contemporánea, en especial a los amigos de la Academia, por su constante apoyo. Los amigos VIP, Armstrong, Castel, Cemex, Cemix, Crest, De Acero, Gilsa, Grupo Tenerife, Multimedia, Natuzzi, Solatube y Unities Alliance Group y Versitalia. Los amigos Cubrelam, Layon, Interceramic y Panel Rey. Un especial agradecimiento a ellos durante estos dos años que nos han acompañado para este bienio y las ponencias y nos han ayudado a poder traer gente de realmente una alta calidad profesional y que queremos ver aquí en Monterrey para darnos el ejemplo de lo que debe ser la arquitectura hoy en día. Gracias y un aplauso para ellos. Ahora, les recuerdo que pueden seguir la información que publicamos en las redes a través de nuestra página de www.anamti.org. y eso es importante que vean ustedes el acervo que tenemos aquí, la gente que participa en esta academia, las diferentes comisiones que tenemos y que intervienen ahorita en asuntos de la ciudad, como ya hemos restablecido la importancia de este capítulo para nuestra intervención a nivel de la municipalidad y a nivel del Estado también. Tenemos presencia en varios consejos, instituciones e intervenciones como lo fue la semana pasada, las mesas de trabajo para la ley de movilidad, que es algo esencial para nuestro Estado. Creemos que gracias a la intervención de todas las instituciones pudimos trabajar con los diputados que nos admitieron en su mesa y como consejo para lo que puede ser nuestra ciudad a futuro. Hoy han vivido el tráfico que todos hemos sufrido para llegar a este museo y creo que es el momento de poder hacer una gran reforma y tanto al nivel de nuestra movilidad, pero también a nuestro nivel de reflexión sobre la ciudad. Esta ciudad necesita un cambio y reformas básicas. Creo que hemos vivido la gloria de una ciudad industrial extraordinaria que nos ha dado una posición a nivel nacional excepcional y es tiempo de ayudarles a que sigamos en este camino, que también la industria empiece esta gran reforma de sustentabilidad para poder alcanzar la gloria que queremos y las nuevas normas a nivel internacional que se necesitan. Ustedes saben que a nivel de contaminación Monterrey está extremadamente mal ubicado, que quiere decir que estamos a los niveles de China y China ha tomado sus reformas hace más de cinco años y todavía están sufriendo los estragos. Es decir, que tenemos mucho trabajo por hacer y aquí enfrente de nosotros. Quiero que ustedes sean partícipes de este gran cambio, porque esta ciudad la queremos y queremos que siga siendo la gran ciudad industrial y de aprovechamiento que hemos tenido durante años. Es decir, esto es una responsabilidad de todos, no sólo de las grandes fortunas, como dicen que ellos tienen que participar, sino también de cada uno de nosotros, tanto en recuperación, en ahorro de agua, en generación de energía, en sustentabilidad a nivel de las partes verdes de nuestra ciudad. Creo que todos tenemos esta responsabilidad. Entonces, definitivamente las instituciones nos están guiando en un camino que va a permitir que mantengamos nuestro espacio de líderes a nivel nacional. Y esto cuento con ustedes y espero que estas intervenciones, ponencias y presencia de la academia ayude a mejorar nuestra calidad de vida. También los invito a que sigan nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar aquí más de 250 ponencias a nivel nacional e internacional que se han filmado aquí en la academia y en este capítulo. Esa es la videoteca más grande del país, incluyendo nuestras universidades, y esto sirve para que ustedes tengan justamente esta videoteca a disposición para cultivarse ustedes, enseñarle a sus alumnos, enseñarlos a sus oficinas y esto ya ayudar a mejorar nuestro quehacer profesional. Académicos, arquitectos, profesores, estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honra con su presencia esta noche y muy especialmente a nuestro ponente, el arquitecto Javier Sordo Magdaleno, recién nombrado académico emérito de la academia. Bienvenidos a todos. Quiero compartir con ustedes que el pasado día 30 de mayo, el capítulo Valle de México justamente hizo la entrega de 26, 22 o 26, que todavía el número no es seguro, pero normalmente son 22, más de los que ven aquí, nombramientos de los miembros capitulares y del capítulo Valle de México, que son miembros eméritos, es decir, que van a participar en el Consejo Nacional Académico. Eso es un honor y quiero felicitar a todos ellos, especialmente también a la arquitecta Fernanda Canales, originaria de Monterrey, y a nuestro invitado Javier Sordo Magdaleno, quienes recibieron este honorable reconocimiento. Un aplauso, por favor. Cedo el micrófono al arquitecto Fernando López, nuestro secretario del capítulo durante este vieño. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia, también a los que se encuentran en la sala remota, aquí afuera en el vestíbulo, y también a los que han estado muy activos en este evento y esta es la primera vez que hacemos una transmisión en vivo por las redes sociales, Facebook, etc. Bienvenidos todos. Para disfrutar precisamente de esta sesión, les pedimos por favor apagar en silencio sus teléfonos celulares, que no haya interrupciones. Les agradecemos permanecer en su lugar hasta el final del evento y disfrutemos todos de este evento. A continuación, cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes, cronista de este capítulo en este vieño. Compartirá con ustedes la relatoría de la sesión anterior. Adelante, Penélope. Buenas noches. La construcción del silencio. La sesión 253 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 6 de mayo aquí en el museo. Tuvimos como invitada a la arquitecta Gabriela Carrillo, quien impartió la conferencia Procesos. La conferencista inició agradeciendo la invitación del capítulo y resaltó que acababa de hacer una pieza en la ciudad. Manifestó después su interés por hablar de los procesos de pensamiento y las cosas que le han interesado a su oficina en el devenir de 18 años de hacer arquitectura en colaboración con Mauricio Rocha y un grupo de arquitectos. Más que de proyectos, habló de ideas. Las agrupó así. Obra pública, estrategias topográficas, programas efímeros, injertos, sentidos, materialidad política y luz, límites y atmósferas. La obra pública es dolorosa, cruda, agotadora, mal pagada. Para la oficina es una parte importante de su trabajo desde el 2001. En la obra pública no se necesitan recursos, sino estrategias. La arquitectura debe hacerse a través de la atmósfera, el tacto, la materialidad. Es una herramienta para decir lo que queremos decir. En estrategias topográficas, cito. Todo el tiempo luchamos por pasar desapercibidos. Creemos profundamente que la buena arquitectura es discreta, silenciosa, no puede parecer, pero es poderosa y provocadora. Cierro cita. Comentó un trabajo de gran escala en Ensenada, hecho a través de 12 años, donde se comenzó con un pequeño edificio de vinícola, de 200 metros cuadrados, y se ha ido desarrollando un plan maestro de vivienda y reservas. En la actualidad se han construido cabañas que se empotran en la montaña, espacios para estar y dormir a cielo abierto de 40 metros cuadrados, que se abren en el paisaje, pero conservan su intimidad hacia el cielo. De los programas efímeros, mencionó las museografías como un ejercicio rápido y fresco. Comentó tres de los proyectos que han hecho. El primero, la Fundación Cartier, con la Orquesta de los Animales, en el Jardín del Edificio, el Museo Jumex, la museografía para la exposición de Ulises Carrión, y en Mextrópolis, el pabellón para 1800, construido con 10.000 pencas de maguey, y donde la luz y la escala fueron sorprendentes, apoyándose en un sistema constructivo de Erick Valdés. Los injertos, mencionó la arquitecta, que la arquitectura que hacen reconoce lo que hay, y se inserta inteligentemente, como en el reciclaje de un convento, o en la casa de la colonia Juárez, que anteriormente era un prostíbulo, y la planta baja de servicios, con patio, azotea rodeada de árboles, y fachada contenida. Se recuperó la azotea con una estructura ligera. Para cerrar, el fotomuseo Cuatro Caminos, una nave de plásticos, donde la intervención fue crear un espacio articulador, un injerto que conecta los tres programas en vertical, creando un espacio flexible, cambiante, que puede ser lo que sea. En la parte de sentidos, materialidad y política, mencionó que son temas fundamentales, habló de la biblioteca de ciegos que construyeron, donde la acústica fue una clave para desarrollarse, los materiales, los tonos, el color amarillo, que es el que mejor capta la debilidad visual, que arroparon los sonidos en la planta alta, y se crea un laberinto sonoro. También mencionó los juzgados orales penales en Michoacán, un lugar donde se hizo una lectura del lugar, y de cómo hablar en un ejercicio arquitectónico de alta seguridad, de materiales locales, de luz, penumbra, reflejo, transparencia, democracia, igualdad, justicia. Ahí la construcción de los límites a partir de la luz. Dentro de sus ideas de luz, límites y atmósfera, hizo un recorrido por varios proyectos, donde mencionó que hacer arquitectura tiene que ver con sembran árboles, con olores, con jardines, con sonidos, con desapariciones o evanescencias, con el paisaje, con velos, con la sorpresa, el agua, los microclimas, hacer y dialogar con el paisaje. Mencionó que la luz es la oportunidad de jugar con el extremo del límite, cómo poder construir una piel con ella. Para finalizar su intervención, habló de la Casa TEC, donde dijo que la primera cosa que la sorprendió del terreno fue el contraste de la sombra de los nogales con el piso y el cambio de temperatura que creaban. Se desarrolló la casa a partir de un programa para una forma de vida regia, entre comillas. Ella pensó en hacer una planta libre, con planos con una pieza cerrada, y con los árboles como intermediarios para crear un espacio de silencio y paz, a la vez de matar los límites. La sala comedor se desarrolla entre interior y exterior, dialogando con la cocina, el cuarto de la tele, y la posibilidad de cerrar o abrir un escenario. Posteriormente, Marcelo Espinosa comentó la sesión, sembró algunas ideas como la cotidianidad, la memoria, las atmósferas, el tiempo y la arquitectura introvertida. El comentario de la arquitecta mencionó que el despacho buscaba encontrar en la vida las cosas minúsculas, de donde se extraen ecos muy poderosos y se puede construir un tiempo. mencionó la construcción del silencio arquitectónico como ese detenimiento, esa intromisión que existe en el espacio. Situó a Tarkovsky diciendo, muchos pueden hablar del mundo, pero hablar del adentro es muy complejo. La capacidad de llevarte a un lugar de abstracción absoluto, en donde el tiempo se detiene, es lo que para ellos representa el silencio arquitectónico. Y encontrarlo a partir de la crisis, la vulnerabilidad o lo malo como no tener agua potable. Para finalizar, mencionó el estudio de Graciela, la madre de Mauricio, donde habló de lo complejo que existe, de lo más complejo que existe en términos de construcción arquitectónica, que es la síntesis. El programa que había dado Graciela fue, yo no quiero ver al mundo, quiero construir una torre de tabique que me permita ver la luz. Las preguntas del público fueron, ¿cuáles experiencias marcaron su experiencia, su filosofía profesional? ¿Cómo es el diálogo con el cliente? Y ¿cuál ha sido el error más grande? A lo que el arquitecto contestó, que el punto de mayor aprendizaje es la crítica arquitectónica y ser académica, para ella ha sido una posibilidad de acercarse a la teoría y la filosofía. Sobre el cliente mencionó que gran energía es reconocer quién es el que te hace el encargo y por dónde te acercas, para poder seducirse y manipular. Y, por último, dijo que hizo una confesión, que la Casa del Tec la hizo tener pesadillas, pero que no se arrepienta de haber aceptado el encargo. Sin embargo, con el tiempo te vuelves muy autocrítico y, bueno, ella le puede ver las faltas de ortografía. Mi reflexión final es que una fuente de conocimiento de la arquitectura es la filosofía. Al ser sus materias, como la teoría, la estética o la historia, el cuerpo de la formación del arquitecto hasta nuestros días. Sin premisas, la proyección de la ciudad y sus edificios se vuelve ineficiente y caótica. Muchas gracias, Penélope. A continuación, presento, presentamos a Javier Sordo Madaleno Bringas. Nació en México, Ciudad de México, en 1956. Realizó estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Ha contribuido enormemente al desarrollo y estilo arquitectónico dentro de México, mejorando el entorno y la calidad de vida de los usuarios. Su vida profesional, con 40 años de experiencia como arquitecto y desarrollador, ha sido sumamente prolífera, con aproximadamente 400 proyectos diseñados, alrededor de 3 millones de metros cuadrados desarrollados. Entre sus proyectos más representativos se encuentran el Hotel Westin Regina, en el año 93, Moliere 222, en 1997, Antara, muy conocido y visitado por nosotros, en el 2006, Iglesia José María de Escrivá, 2008, Andares, 2009, Antea, 2013, Parque Toreo, 2014, Antesia, mismo año, Andamar, el mismo año, Gran Hayat, Playa del Carmen, Arts, Pedregal y 28 proyectos para la Fundación Teletón. El arquitecto Sordo Magdaleno ha sido reconocido por innumerables honores a nivel nacional e internacional, entre los que destacan en el año 2018 el mejor edificio en la categoría Futuros Proyectos Residenciales, en el marco del World Architecture Festival, por el proyecto Amelia Tulum. En el 2017, fue nombrado miembro honorario del American Institute of Architects en Estados Unidos por su significativa construcción a la arquitectura. También en el 2017, nombrado profesor internacional Academic of Architecture. Recibió la medalla mérito en Artes y Ciencias, Ciercias y Anstres, en el año 2016, en la categoría de arquitectura, que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En el 2016, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios le otorgó el reconocimiento por su inigualable trayectoria arquitectónica. También ha recibido el premio Best of the Year de la revista Interior Design por el Spa del Gran Hayek Playa del Carmen, como el mejor proyecto del año en la categoría. En el 2013 recibió el premio Trajectorias otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. En el 2010, el premio especial de Design and Health International Academy por el proyecto CREIT de Tampico. En la categoría de salud, ha recibido dentro del marco del World Architecture Festival, también, y celebrado en Barcelona, en 2019 recibió el Gran Premio de Oro de Desarrolladores y Diseño en Excelencia, otorgado por el ICSC. Como otras actividades relevantes, Javier Sordo Madaleno Obringas es miembro del Colegio de Arquitectos de México, de la Sociedad Mexicana de Arquitectos, es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, mencionado ahora reciente, nombrado emérito. Es miembro de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, integrante del Patronato de Teletón, consejero de Club de Industriales, consejero de Hoteles Intercontinental, consejero de Grupo Inditex, consejero del Centro Universidad Centro. Importantes también, desarrollos de usos mixtos, Art, Pedregal, Plaza Satélite, Plaza Universidad, Antara, Fashion Hall, Centro Comercial Angelópolis, Antea y otros más. Bienvenido. Cabe mencionar que Javier Sordo Madaleno estuvo en la sesión 74 en febrero del año 2002, en este recinto. Bienvenido nuevamente a tu casa. Adelante. Oye, bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme vuelto a invitar aquí, después de tantos años, muy agradecido. Y la verdad, bueno, espero hoy decirles un poco de todo lo que hemos venido haciendo y pues es para mí un gusto que hoy estamos realmente trabajando mucho también en esta ciudad. Es una ciudad muy interesante, con muchas posibilidades. Y pues quiero compartirles un poco realmente mis experiencias, mis vivencias. espero hacerlo lo menos tedioso y divertido para ustedes. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido porque es mucha información. Pero una de las cosas que yo creo que hoy tenemos como responsabilidad cada vez que somos arquitectos o desarrolladores es la regeneración urbana. No nos podemos dar el lujo de hacer un edificio que no mejore el entorno que está en su alrededor. En vez de realmente ser como un parásito de la comunidad, debemos de ser realmente un ejemplo para la comunidad de poder ir haciendo cosas. Entonces, voy a ir dando casos que hemos ido haciendo. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué queremos? Si vemos las diapositivas de la parte de arriba, las grandes extensiones son un tema que no podemos seguir haciendo, no podemos seguirnos extendiendo en las ciudades hacia afuera. Tenemos que volver a la parte… Tenemos que volver al centro. Tenemos… ¿Qué preferimos? Tenemos que… Hablábamos con la contaminación ahorita, es uno de los temas fundamentales. Pero ¿cómo se resuelve? Se resuelve en base a temas de movilidad, a temas de, obviamente, de muchos aspectos, pero nosotros, como ciudadanos, tenemos en nuestras manos una gran posibilidad. ¿Qué queremos? ¿Dónde preferimos vivir? ¿Aquí o acá? Entonces, realmente, el tema de las inversiones, de los espacios verdes, de cómo nos sentimos cada uno de nosotros cuando estamos viviendo en la ciudad, tenemos ese compromiso como desarrolladores de ir generando esos espacios y de dejarlos realmente mucho… Cada vez que hacemos una intervención, que sea una ciudad realmente más bonita. Entonces, uno de los puntos muy importantes es el tema del espacio público, la permeabilidad urbana y la integración de usos. Esto, porque no solamente es el tema del transporte… Yo creo que ya el tema del transporte urbano nos va rebasando cada día. Lo que tenemos que hacer es buscar nuevas formas de dónde vivimos y dónde trabajamos. Bueno, entonces, en México, en la Ciudad de México, hay pocos espacios donde se pueden caminar o donde… O sea, la gente no camina, la gente realmente se mueve en coche y yo creo que eso tiene que cambiar. Hoy está cambiando. Entonces, aquí les voy a platicar de varios ejemplos dentro de lo que hemos hecho nosotros en la Ciudad de México y voy a empezar con el caso de Antara, que Antara es un… para mí es un parteaguas porque fue… Antara, porque me salió, digamos, fue porque yo había hecho muchas cosas antes y llegó un momento en mi vida que dije, ahora sí quiero hacer algo como a mí me gustaría, porque siempre me decían cómo lo tenía yo que hacer. Siempre había tiendas, siempre había dueños, siempre había muchas gentes que me decían a mí, oye, no, es que tiene que ser así, tiene que ser así. Y la verdad, la primera vez que pude en mi vida organizarme para poderlo hacer como yo quería fue Antara. Y Antara, pues es importante porque además de que está en la zona de Polanco, yo me di cuenta porque yo desarrollé el proyecto de Molier, de Molier 222, que es el puntito azul donde está Palacio Hierro y de ahí me nació la idea de la posibilidad de… Entonces, en el fondo, cuando yo desarrollé este proyecto, me di cuenta del potencial de Polanco y salió el tema de la General Motors, aquí está un poco como era en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo era la General Motors? La barrera de Ejército Nacional era el punto de límite de la colonia de Polanco y yo, es más, le puse Antara Polanco porque la realidad es que no era Polanco, era Granada, pero no podía poner Antara Granada porque nadie me hubiera creído el asunto. Entonces, esto era lo que era hace muchos años el terreno de Antara y estas son las oportunidades que hoy existen en esta ciudad y existen en todas, que tenemos que ir regresando al centro de las ciudades y reconvirtiéndolos porque obviamente vamos a seguir creciendo y vamos a seguir teniendo familia, y aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta cómo era. Aquí, aquí podemos ver, este es en, la anterior era 2001, este es en 2007 que ya está Antara, pero aquí sigue siendo gigante y todo esto era industrial. Ahora, aquí tenemos 2007, ¿qué pasa? Y cuando nosotros hicimos Antara, la verdad es que en esa época hubo gente que a mí me dijo, oye, estás loco, del otro lado del Ejército Nacional no funciona nada, es una barrera y cambiamos todo esto porque nosotros además hicimos el paso a desnivel de Moliere, entonces nosotros le donamos a la ciudad el paso a desnivel para que la gente pudiera cruzar, para que se hiciera esta gran barrera que dividía la zona industrial de la zona residencial, la rompiéramos y ese es el gran mérito que tiene Antara. que rompe esa tradición y trae el nuevo desarrollo. Y aquí la verdad se perdió una gran oportunidad, esto es, si la bajas un poquito, eso, aquí se, esto es 2018, vean el tejido urbano, o sea, hay una cantidad de edificios y ¿quién fue el detonador? Antara, Antara fue el primero, ese puente, ese paso a desnivel que hicimos. la verdad, se perdió una gran oportunidad aquí, porque en esa época nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó, pero realmente podríamos haber trabajado con el gobierno y haber hecho las cosas mejor. hoy, cuando yo hice Antara y propuse que los edificios altos estuvieran sobre la calle de Cervantes, tenía unos socios americanos, que fueron los que me hicieron posible hacer esto, y ellos me decían, pero Javier, si la calle buena es Ejército Nacional, ¿cómo se te ocurre poner los edificios en la parte de atrás? Pues les quiero decir que yo siempre soñé con que Cervantes Saavedra se iba a volver una calle mejor que Ejército Nacional y efectivamente hoy es una calle mucho mejor donde hay museos, donde ya pasaron muchas cosas en la parte de atrás y es una calle que se camina maravillosamente. si yo hubiera puesto los edificios y toda la apuesta sobre Ejército Nacional me hubiera equivocado completamente. Entonces, ese es un factor que hace una diferencia en cómo fue el tejido urbano. Esto es obviamente Molière, que fue lo primero que hicimos y este es Antara. Aquí está… ¿Le bajas? Eso. Bueno, aquí está hoy, como ven, pasamos de aquí a acá. O sea, eso es impresionante y si ustedes ven que eso pasó también en 15 años, o sea, dices, wow, o sea, esto… Pero eso es la velocidad que tienen las ciudades y no nos damos cuenta porque a veces no tenemos la posibilidad, o sea, no tenemos la profundidad. Hoy ya estamos trabajando en la nueva etapa de Antara, digo, esta era la planta, yo hice la planta curva, les voy a confesar, porque siempre todas las tiendas decían que tenía que ser recto, entonces siempre Liverpool me decía, mira, quieres ser un mall, palacio, y Liverpool tiene que estar enfrente uno del otro, si tienen que ver. Y yo decía, ¿por qué? Si tiene que haber misterio, tiene que haber otras cosas, tiene que haber mucho más para allá. Entonces, por eso fue la curva de este proyecto y luego una parte muy importante, el darle a la ciudad espacios públicos, espacios que hagan que valga. En toda la parte de Antara, en la parte de atrás hay plazas, hay jardines, hay árboles, hay espacios, entonces ha vuelto un ícono. Bueno, hoy en Antara recibimos 14 millones de visitantes al mes y hemos bajado en el tema de tráfico cada año aproximadamente de coches de uso aproximadamente un 4 o 5 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos vuelto el centro de toda esta región y la gente camina para llegar aquí, usa bicicletas, usa patineta, usa… va a pie, en fin. Y lo que yo pretendía hacer cuando la inspiración de Antara ¿cuál fue? Realmente yo quise hacer un lugar donde yo me pudiera pasar un sábado muy agradable que probablemente no lo hubiera hecho, no lo hubiera podido hacer ni en Perisur ni en su momento en Satélite que mira que lo hicimos nosotros pero probablemente yo no me pasaría un sábado ahí, sin embargo, yo sí me pasaría un sábado aquí porque puedo pasarla con el aire libre, porque tengo otras cosas y porque aunque hoy el tema del comercio y ya lo hablaré más adelante, está cambiando, pues ha pasado y luego, bueno, vinieron los corporativos y luego la General Motors que era cuando hicimos el terreno, cuando compramos a General Motors este terreno, no nos quisieron vender aquí el terreno de esta esquina y finalmente después de muchos años de esfuerzo y lucha lo logramos conseguir y esta es la expansión que vamos a hacer en la cual estamos haciendo un parque de aproximadamente unos 6 mil metros más un jardín en la azotea de este edificio de aproximadamente 8 mil y tenemos vivienda, tenemos oficinas, tenemos una cosa. Una parte importante de este tema es que cuando yo inicié Antara yo quise llevarme un hotel y el único hotel que estaba dispuesto en esa época para irse sin demeritar el tema eran hoteles baratos que yo no quería o no de ticket caro, muy buenos pero no tenía yo el hotel que fuera a ser y por otro lado la vivienda tampoco, yo no podía tener a lo mejor viviendo en ese lugar en ese momento por el entorno del proyecto gente del nivel que yo quería para el proyecto y entonces tuve que irlo haciendo diferente y hoy por hoy este proyecto va a tener hotel, vivienda, en fin, todos del nivel muy superior, claro, 10 años después, ¿no? Estos son algunos aspectos de este proyecto. Otro proyecto para que para mí fue muy importante es Andares, Andares en Guadalajara siento que Guadalajara cambió mucho a partir de ahí, en Guadalajara ibas a comer y siempre los restaurantes estaban como todos divididos por todos lados y a mí se me ocurrió la idea de generar esta calle, de hacer un poco, la verdad que hubo cosas que no me salieron porque mi idea era que las tiendas caras fueran de este lado y los restaurantes de este lado, cosa que debería de haber hecho al revés, debería de haber puesto los restaurantes de este, en fin, pero bueno, son de las cosas que se aprenden con la vida y la verdad es que cambió mucho y hoy Andares tiene 18 restaurantes, es exitosísimo y hicimos el edificio del hotel, hicimos la torre de oficinas y realmente todo esto con 45 metros sobre la avenida, cuando yo llegué a la familia Leaño que eran los dueños del terreno y yo les comentaba la idea de que realmente esta avenida que es la que te llevaba a Puerta de Hierro la teníamos que donarle 20 metros de ancho de los 60 metros que teníamos de frente, me decían que estaba yo loco porque era el terreno más caro, que no sé qué, pero al final me hicieron caso y que valió la pena que hubo una entrada buenísima y conectamos esta calle que todavía yo tenía más ambición, yo quería conectarme a Acueducto acá, pero ya no se pudo tanto, pero bueno, pero logramos esto que realmente fue increíble y entonces ¿qué teníamos? Teníamos, mi concepto era pues tengo Mazarik aquí y tengo un centro comercial acá y tengo departamentos y tengo hotel y tengo vivienda y tengo… Entonces, eso hizo que este proyecto fuera muy diferente y que tenga un potencial fundamental sobre la parte y por eso un poco la parte del arquitecto va muy relacionada con lo que puedes hacer y yo cuando estudié arquitectura te criticaban muchísimo si hablabas de dinero o de negocios porque nosotros éramos un poco de… teníamos que ser como de Morral de ya sabes, más bohemios y no nos importaba la parte de… pero la realidad es que te das cuenta ya no cambia. Ah, time out. Ok, entonces les cuento algo mientras. Bueno, a ver, déjenme hacer una cosa porque ya va hasta el borro. entonces, este… entonces en el fondo este proyecto para mí tuvo mucho que ver porque logramos hacer algo muy importante que cambió la ciudad, que cambió la forma de la gente, cómo funcionaba, cómo realmente veía el concepto. hicimos parques, jardines y la verdad hoy estamos muy satisfechos con el resultado. Creo que estas son de las cosas que en la historia de la vida valen la pena porque vas cambiando no sólo una zona y toda esta zona cambió y hoy estamos haciendo por ejemplo en Guadalajara a través de haber hecho esto hoy tenemos prácticamente cuatro o cinco proyectos muy importantes en Guadalajara que son los más importantes y la verdad estamos realmente logrando cambiar la ciudad. Creo que ya ya la abordamos. Bueno, perfecto. Ok, sí. Gracias. Bueno, entonces esta es la avenida que era la calle y yo soñé que íbamos a poner las tiendas caras de este lado porque yo decía el éxito más grande es tener Mazarica al lado del centro comercial pero obviamente lo que pasó es que las tiendas de lujo iban adentro de Palacio Hierro entonces nunca logré sacarlas para que se pusieran enfrente y entonces las tiendas que puse enfrente no eran tan buenas como yo quería. En fin, son cosas de las que uno va aprendiendo en la vida de lo que va sucediendo pero lo que era importante es que cambiamos un poco la forma de todo el interior inclusive en este lugar pusimos en un momento hasta un golfito de green que podías tener un jardín y estos son algunos aspectos este es el Hyatt que realmente lo terminamos en 2017 ha sido un éxito se vendieron todos los departamentos y realmente es una composición de un gran éxito creo arquitectónico para la ciudad y para los dueños y para nosotros o sea es un win-win en todos sentidos estos son aspectos del hotel el corporativo que está completamente ocupado en fin y aquí me lleva a otra parte este es Arts Pedregal donde realmente pues ha sido un proyecto muy importante en mi vida porque además todos saben que tuvimos un problema muy grave con un volado que se nos cayó y lo cual realmente me han preguntado mucho en mi vida y eso no te ha afectado muchísimo y la verdad el día que vi el video porque yo no estaba en México cuando me lo mandaron me quise morir pero la verdad es que afortunadamente habíamos hecho todo bien todo lo que estaba en nuestras manos en nuestro lado estaba perfectamente bien realizado y por eso estamos como estamos hoy estamos abiertos y está funcionando fue un desgraciadamente un tema de un error de cálculo en un volado de 400 metros muy espectacular algo en que no se lo recomiendo pero dicen que no se lo recomiendo vivirlo porque me pasé de los días más angustiosos de mi vida en este tema pero sin embargo creo que hay una parte muy importante que salí fortalecido de esto por una razón porque en ese momento si yo no hubiera tenido mis permisos si no hubiera tenido mis cosas si mis procedimientos no hubieran sido los correctos o sea si no tuviera estado todo como Dios manda esto no estaría abierto pero la verdad hoy lo que pasó al final de cuentas es que toda la gente que estaba invirtiendo conmigo dice oye la verdad después de todo el desastre qué bárbaro qué bien lo hicieron qué profesionales y cómo lo sacamos entonces son lecciones que ante de repente la desgracia de repente alguna cosa me entiendes pasa y estuvo comprobado que no teníamos ninguna responsabilidad porque en la parte de cálculo pues yo no puedo verificar cómo y tuvimos inclusive visitas una semana antes firmadas pero bueno lo más importante es que le llamamos arts y le llamamos arts porque es un tema muy importante en el sentido de que queremos que acercar el arte a la gente el arte está relegado siempre a los museos y nosotros sentimos que es muy importante acercarlo una peculiaridad muy importante de arts es que nadie hubiera podido pensar que hicieras un centro comercial tan exitoso al lado de Perisur que era el centro comercial más grande de la ciudad con las más ventas con los más o sea el más fuerte sin embargo sí lo pudimos hacer otra cosa que nosotros estamos siempre comprometidos es hicimos por primera vez unos túneles subterráneos en el periférico de entrada y de salida para que realmente la gente que viniera de fuera de la comunidad no interviniera en la colonia o sea la gente que viene de fuera no tiene que entrar al pedregal para ir a este centro comercial entonces eso cambió muchísimo y la otra parte que era muy importante es que la verdad el periférico con el segundo piso le dieron en la madre porque está feísimo entonces no puedes tener abierto nada ahí y entonces creamos inspirados en lo que habíamos hecho en Andares una calle de entrada y le dimos una dirección y los jardines y el tema de los parques y la verdad hoy quiero decirles que estamos realmente muy contentos de los resultados es increíble la respuesta de la gente el cariño que nos han apoyado y no saben creo que para mí eso es lo que más gusto me da hoy poderles platicar de esta historia que les conté que en cualquier momento uno se muere bueno pues hoy está esto realmente funcionando bien pero por qué porque yo creo que lo que es muy importante en la vida hacer las cosas con cariño bien hechas y con convicción y siempre nunca hay que buscarle las esquinas ni ahorrarse en ningún lado hay que hacerlas bien en serio y hoy estamos aquí y estoy aquí parado ante ustedes porque eso así fue y una de las cosas más importantes es que por ejemplo estoy convencido de que el tema de incorporar áreas verdes y que podríamos haber hecho aquí un tercer piso más comercial ¿me entiendes? pues no hicimos un parque porque esas son las cosas que le dan valor ¿me entiendes? toda esta área verde y ahorita aquí vamos a ver en cada nivel tenemos pasillos con zonas verdes fuentes y es realmente aquí lo ves vas caminando en el nivel esto es lo que es el museo aquí lo ven perfectamente como son los jardines todos escalonados y el el tema del arte ¿no? en el tema del arte es que una de las cosas queremos acercarlo a la gente pero queremos que también a través de esas intervenciones la gente no saben cómo disfruta por ejemplo nosotros hoy operamos también las cosas entonces si ustedes ven en Antara ponemos de repente alguna intervención artística eso solamente eso a veces nos da 30 mil tweets de gente que manda de la intervención del arte que hay en Antara o las nevadas o cosas que son diferentes pero que vas aportando a través de la cultura y la cultura está en todo no nada más está en la parte de y realmente les voy a decir una cosa a la comunidad cultural le cuesta cañón acercarse a lo comercial porque como que no como tienen o sea un artista bueno dice oye cómo voy a exponer en un centro comercial entonces esa parte es el gran reto que es lo que estamos buscando con este espacio de jardín con esculturas con intervenciones que vamos a ir logrando hacer en este espacio que va a acabar siendo creo el gran diferenciador de este lugar porque hay una parte que es muy importante se habla de los centros comerciales los centros comerciales hoy cada día van a estar venden menos porque las ventas por internet cada día van a subir más pero lo que no podemos cambiar es la experiencia de vivir de ir de pasarse un sábado agradable con la familia con tus hijos con tu gente y disfrutar comprar en fin eso no lo sustituyes con el internet entonces qué ha pasado o a dónde va la evolución el centro comercial puro y duro ya se acabó ese ya no existe lo que viene son lugares que te generen una experiencia que tú pases y disfrutes realmente todo el día para esto creamos una fundación que se llama Arte Abierto que estamos tratando de realmente de impulsar y con eso generar esta parte importante otro proyecto que estamos haciendo ahorita es el proyecto de Reforma Colón en el cual a través de varios años hemos logrado juntar 40 mil metros en Reforma alrededor de 27 predios ahí hemos ido consiguiendo juntarlos y cuál es el punto de esto es que queremos cambiar la forma de vida del centro de hecho nosotros le estamos proponiendo al gobierno que hagamos un corredor que está digamos obviamente el monumento a la revolución la biblioteca Vasconcelos la Alameda Central el Zócalo y qué mejor para México revivir el centro sería una maravilla una de las propuestas que yo le estoy haciendo al gobierno de la ciudad hoy es que el SAT que está aquí que es toda esta zona se volvió un centro de convenciones que realmente el SAT las oficinas podrían estar en donde sea y en cambio aquí esto le ayudaría al centro histórico muchísimo porque además imagínense que tienes todos los patios y todos los museos y el Palacio Iturbide y todo eso lo podrías usar como parte del tema de las convenciones entonces esta es Reforma hace muchos años cuando no estaba el fiesta el fiesta americana que está aquí me tocó la suerte también de decir este edificio lo hizo mi padre y este también que es el Cine París los dos los tiraron yo no fui o sea me tocó la cuestión porque me salvé alguien los tiró antes que yo pero bueno entonces este la verdad era las oficinas de DM Nacional fue el primer gran ventanal que hubo en Reforma la verdad increíble y bueno hoy está el fiesta americana y ya tiraron esto entonces realmente lo que nosotros hemos logrado juntar es la casa que era del General Redo con todo este estacionamiento acá todo este terreno toda esta parte de aquí atrás que es al lado de Gobernación y desde este edificio para acá todo entonces realmente ¿qué te da eso? te da la posibilidad de cambiar el centro te da la posibilidad de cambiar la colonia tienes aquí por ejemplo parques maravillosos y esta zona de la ciudad ha perdido aproximadamente un uno uno y medio por ciento de habitantes cada año sin embargo tiene los servicios tiene luz tiene todo y pierde habitantes ¿por qué? porque está deteriorada sin embargo nosotros a través de trabajar con la ciudad estamos logrando poder hacer este conjunto de edificios ¿qué es lo más importante? es que estamos también teniendo un sistema de cuatrocientas hectáreas alrededor del proyecto donde hoy estamos buscando que todos los empleados que trabajen en este lugar se reubiquen no importando los niveles aquí tenemos una cosa muy importante aquí tenemos la colonia Guerrero que es una colonia de bajo nivel tenemos la colonia Javarez que es de mejor nivel tenemos diferentes estratos sociales todos combinados en este lugar ¿qué es lo importante? podemos lograr que todo mundo se mueva en bicicleta caminando o sea que pueda realmente usar la ciudad de diferente manera y darle y cambiar un poco esa fórmula de que hoy tenemos de que mejor hay que ponerle un segundo piso o hay que hacer otra cosa hay que buscar que la gente viva alrededor donde trabaja y hay que lograr que en esta zona la gente desde todos los niveles desde la gente de limpieza o la más humilde del edificio pueda vivir cerca y no desplazar gente sino simplemente buscar que la gente logre poder además de invitar a desarrolladores y tú logras imagínate con Bellas Artes el centro histórico en fin toda esta conexión eso podría retornar a la Ciudad de México al mapa del turismo porque tienes exactamente lo que yo les decía y aquí está el SAT que para mí esas oficinas hoy no le dan nada a la Ciudad de México y este tema realmente puede ser completamente un cambiador de jugada de lo que es esto en la torre este sería el nuevo hotel fiesta americana y esta sería la torre la torre sería la más alta de la Ciudad de México no que me sienta que sea un tema muy importante a mí no me como no me interesa eso simplemente que entiendo que por el uso del suelo y la oportunidad lo podemos hacer y ya era la oportunidad de poderlo hacer y estos son aquí realmente los 27 predios que se han fusionado más algunos que están en el proceso y llegamos a 45 mil metros y la torre más o menos estamos hablando de 316 mil y 316 metros y este edificio tiene otra peculiaridad muy importante que en la Glorieta de Colón en frente hay un espacio muy importante entonces tienes un edificio alto pero puedes tener una plaza y entonces recuperamos la avenida de Morelos hacemos peatonal este esta avenida este Abraham González generamos alrededor de 10 mil metros de parque en las azoteas de todo esto que se comunican entre ellos y cambiamos mucho la posibilidad de como el tema de aquí está la parte peatonal estamos buscando que el comercio no sea solamente interior sino que haya comercio de barrio comercio de ciudad estamos obviamente trabajando mucho en este proyecto con la ciudad porque hemos logrado y creemos que podemos lograr el primer proyecto que sea inteligente que mejore la zona además de obras viales que estamos en este momento trabajando con ellos porque a nosotros nos interesa hacerlas porque a nosotros nos interesa que la gente pueda entrar salir y llegar de este proyecto y la diferencia es por ejemplo que podemos tener aquí departamentos pero tienen 8 mil o 10 mil metros de jardín privados en el centro de la ciudad que eso no existe entonces eso cambia muchísimo el tema aquí les quiero platicar un poco de nuestra experiencia hotelera hemos hecho desde el Marisabel Sheraton que lo hizo mi papá el presidente Cozumel el presidente Chapultepec esos son de mi papá yo hice el Westin Regina el Grand Hyatt Solás y Venados este es Solás que realmente es el hotel que acabamos de terminar en Cabo San Lucas y este proyecto es interesante porque era un terreno chico y como siempre los dueños del terreno quieren sacarle todo el jugo del mundo y un programa enorme entonces el gran reto era pues que daba una barrera como de este tamaño y como hacíamos eso en volumen y entonces empezamos a buscar cómo lograr la escala cómo hacer que tuviéramos el programa en base a bajos elementos y aquí es un poco la historia de cómo fuimos haciendo la barrera tan difícil de de esa barrera irla siendo permeable cómo vamos girando las cosas y cómo acabó que esta es ya la realidad del asunto entonces este proyecto es uno de los que hoy estoy más orgulloso porque siento que todas las azoteas de todos estos cuartos se volvieron jardín que de la otra manera en una barrera importantísima y estos son departamentos que tienen la vía y aquí está tenemos timeshare hotel en fin y toda esta zona es la zona de albercas este hotel realmente creo que lo acabamos de terminar el año pasado y creo que es uno de los mejores hoteles pero miren la vista que tienes de tus cuartos cuando tú deberías de tener una barrera ¿me entiendes? tenemos inclusive ahorita un proyecto que nos acaban de dar en Austin porque un señor de Austin, Texas llegó aquí a comer se enamoró del lugar nos habló y ahorita estamos haciendo un proyecto en Austin, Texas precisamente muy grande y esta gente se encantó de realmente la calidad del proyecto y del landscaping y del feeling que tenía con este programa tan importante y obviamente nosotros hacemos desde los interiores en fin trabajamos en todos los aspectos del proyecto y estos son algunos aspectos de la parte del hotel como arquitectos o sea hoy nosotros digo además de nosotros trabajamos muchísimo para muchísimos clientes y hacemos muchísimas cosas para ellos pero también hacemos cosas como lo dije antes en el plan de desarrolladores pero estos son distintos aspectos de este hotel que realmente del cual estamos muy orgullosos tiene realmente intervenciones artísticas de artistas mexicanos y que la verdad es un proyecto que es muy importante siento que cada vez que hacemos un hotel en México la gente que viene de fuera lo que quiere es encontrarse un hotel mexicano no quiere encontrarse un hotel de Miami o un hotel de cualquier lado entonces tiene que tener las características y los valores de nuestra cultura nuestro arte y nuestra forma entonces todos estos son artistas mexicanos estamos usando piedras y estos son un poco los aspectos de las albercas los jardines los patios de este hotel y la verdad créanme que sí es fue muy complicado llegar a cómo hacer un programa tan grande pero vean lo bonito que es poderse mover por estos espacios estas cañadas estas aperturas hacia la vista y el tema de la luz el agua la vegetación cambia radicalmente un poco y aquí te das la idea del proyecto es un proyecto muy grande y ahorita estamos trabajando en este proyecto que es el nuevo que estamos haciendo que se llama Playa Venados que este es un proyecto en la Riviera Maya en la que estamos haciendo yo diría una especie de un concepto completamente distinto de cómo se hacía el concepto de los hoteles o sea hay digamos Mayacobá en fin que eran un conjunto de hoteles pero aquí estamos haciendo una mini ciudad con cuatro hoteles con áreas de restaurantes con comercio con vivienda con es una mini ciudad en un espacio en la cual tú puedes vivir y trabajar y divertirte y en fin venir a pasártela bien y estamos cambiando los conceptos de cómo hacer la parte comercial estamos buscando la intervención del arte como parte principal también dentro de los artistas mexicanos queremos hacer la parte comercial en otro completamente son o sea no son calles comerciales no es es mucho más en la naturaleza descubrir elementos realmente estructuras no tiene por qué haber piso de nada arena en fin es otro es otro mundo estructuras realmente muy sencillas pero esta es realmente como un complejo de ciudad no son como cuatro hoteles sino que realmente es una mini ciudad en sí misma y este es el concepto aquí tenemos el espacio de arte donde pensamos que se hagan las exhibiciones ¿me entiendes? en el museo obviamente todas las intervenciones que podamos y aparte de que obviamente estamos aprovechando lo que es los mantos freáticos de la zona y luego pues aquí rápidamente ya para no tenerlos tanto tiempo pues hemos hecho obviamente croma que ya lo han de haber conocido seguramente croma fue muy interesante para nosotros hubo un proyecto una oportunidad de hacer una cosa maravillosa porque podíamos haber hecho todavía más porque había mucho terreno y se podía haber hecho cosas pero bueno finalmente estamos muy contentos con este proyecto y luego estamos haciendo Volga que este es un edificio de oficinas de la calle Volga que son es un pequeño edificio pero con yo creo con cosas muy importantes como valores artísticos como el espacio público la plaza que a nosotros siempre nos importa punto central que también estamos en este momento trabajándolo en Monterrey bueno y un poco el crecimiento de Monterrey se ha dado mucho en esta zona pero uno de los proyectos más importantes que estamos haciendo es el proyecto de Sol en el cual aquí está José López nos acompaña y es el gran inspirador de esta lámina porque obviamente esto nos demuestra un poco lo que yo estaba hablando de reforma antes o sea tenemos aquí el parque fundidora y todo esto realmente tenemos la macroplaza tenemos todos estos elementos y una zona que se ha ido deteriorando y que no se vive también en Monterrey sin embargo a través de estos proyectos y de intervenciones esta zona se puede recuperar como una de las mejores zonas de la ciudad y puede volver a ser una zona maravillosa y para mí la parte que honestamente se los digo el que me presentó la idea fue José y me dijo oye es que estamos viendo toda esta posibilidad y realmente fue lo que más me ha inspirado en este proyecto creo que es una de las grandes cosas porque empezamos con el parque de ahí pero luego ya te conectas con el tergido urbano y entonces creo que este tema pues obviamente tienes el río obviamente y el terreno que estamos hablando y tienes aquí este parque que obviamente puede ser un contribuidor de todo el desarrollo y la liga a fundidora y todo lo que esto puede ser para toda esta zona en el tema del valor y del desarrollo para la ciudad y no todo tiene que ser San Pedro puede ser también de este lado alguna cosita o sea yo creo que esa parte también y a lo mejor esto puede acabar siendo realmente ¿me entiendes? muy importante si y aquí vuelvo a las oportunidades con la ciudad y las autoridades y ustedes como ciudadanos de esta habitantes de esta ciudad se meten en el tema de realmente ir recuperando zonas como esta y hacer de Monterrey una ciudad que es maravillosa pero todavía mucho mejor y este es realmente Sol que son obviamente tenemos 8 mil metros de terreno tenemos 113 mil metros cuadrados de construcción es este oficinas área comercial y y un poco aquí como la integración con el parque se vuelve un tema muy interesante de cómo realizamos este proyecto y sobre todo el pensamiento de lo que sucede alrededor y cómo metemos el parque hacia toda esta zona e integramos con grandes espacios toda esta interacción de cómo nos vamos moviendo en los distintos niveles de la zonificación del proyecto y cómo esto hace que tengamos grandes espacios alrededor abiertos que nos hagan que se unan con el tejido urbano hacia la hacia todos los lados tenemos los primeros niveles comerciales tenemos la parte de oficinas y los departamentos y estos son algunos aspectos del proyecto pero creo que lo importante de este proyecto no está solamente en esto que puede ser lo más bonito y estamos muy orgullosos de él y creemos que es un proyecto maravilloso sino lo que este proyecto puede hacer por la ciudad o lo que podemos hacer todos en el futuro porque proyectos como este pueden cambiar realmente cómo se percibe la ciudad de Monterrey y yo creo que ese es ahí para mí el gran mérito de la familia Lobatón que le está apostando a una zona que es como a lo mejor era Antara en su momento que era una zona industrial que no era tan buena y sin embargo hoy esta es una gran oportunidad para generar las condesas digamos de la Ciudad de México la Roma las colonias esas tan agradables y tan buenas sin desplazar forzosamente a la gente de sus lugares con áreas verdes y obviamente pues es una torre súper importante bueno y aquí nada más finalmente les agradezco mucho su atención espero que les haya gustado la plática pero lo más importante es que el poder del cambio está en nosotros y nosotros podemos hacerlo y podemos trabajar y podemos empujar a que el gobierno actúe en congruencia y trabaje con nosotros para poderlo lograr muchas gracias Muchísimas gracias Javier queremos hacer un poquito de diálogo y vamos a invitar aquí a algunas personas que les agradecemos hacer una pregunta breve por ahí allá atrás si si usas ponerte de pie por favor para escucharte por ahí llega el micrófono pero empezamos no adelante adelante así a capela mientras llega bueno más que nada pues grandiosa sus aportaciones creo que me parece muy interesante que no deja a nadie fuera nos comentas mucho de que debemos de charlar con el gobierno que no debemos desplazar gente acercándonos al centro pero más que nada que crean centros y eso me parece grandioso en lo que respecta aquí a la ciudad de Monterrey me pregunté ¿cómo ves eso? bueno a mí me rompe el corazón de cómo nos desplazamos desde los cerros veía ahí en el proyecto que tenías en una de los grandes salillas de Cerro de la Silla y siento que ya bueno y te cito y decías que la velocidad que tienen las ciudades si no nos damos cuenta exacto siento que ya en unos años ya vamos a tener una torre en el Cerro de la Silla y ¿qué piensas de eso? no precisamente mira lo que te digo es esto se habla mucho de que no queremos los espacios no queremos las ciudades verticales queremos las ciudades horizontales pero el problema de las ciudades horizontales es que te dejan poco espacio verde y el problema es que quedan pocos espacios con calidad entonces ¿cuál es lo importante? pues que ok el Parque de Fundidora es un símbolo fundamental de Monterrey pero para mí todavía se utiliza poco o sea podría ser todavía mucho más importante porque tiene que tener más amenidades y si tú refuerzas todo ese corredor se puede volver histórico y tienes el río entonces tienes una gran oportunidad de generar una ciudad con otro temperamento hoy nos debemos de alejar del coche nos debemos de acercar a otros medios de transporte pensar que el gobierno va por resolver el transporte público para que todo el mundo se mueva en la ciudad es imposible entonces tenemos que desarrollar programas de que cuando tú haces un proyecto como estos tienes que trabajar ahí cercano tienes que buscar contratar a la gente que vive por ahí también tienes que buscar que la gente que vive en otro lado se mueva para acá o sea tenemos que empezar a resolvernos la vida porque el problema que no puedes pasarte ahorita hicimos un estudio para Santander más o menos te diría que sus empleados se pasan más de un millón de horas en el coche para lograr llegar a donde van a Santa Fe entonces si tú le quitas un millón de horas a esa gente y esa gente los usa con calidad en su familia le quitas el gasto de la gasolina le quitas el gasto del estacionamiento le quitas digo se te va el 3% en una cosa se te va el 2% en otra tienes que tener otro coche tienes que tener muchas cosas que con esto realmente tu calidad de vida si tú puedes vivir en esta zona de Monterrey con el río maravilloso si lo arreglas y le vas poniendo y obviamente si se suman las voluntades se puede generar una cosa fundamental importantísima y puedes cambiar ciudades pero la única forma es haciéndolo así pero está en nosotros el gobierno no lo va a hacer porque no tiene ni los recursos está en empresarios y está en profesionistas y está en ciudadanos y está en colonos y en vecinos gracias quien más aquí Alicia Guajardo Alicia Guajardo y luego después Buenas noches Gladiola Felicidades por tu presentación una carrera más solida en la comunicación oficial Alicia no se oye un momento sí yo arquitecta urbanista miembro de la academia me gustaría que platicaras un poquito más sobre el proyecto desde Sol ya que estamos en Monterrey me parece muy interesante la altura que estás proponiendo ahí y sobre todo que está frente al río la ventaja que tengas esa escala del río frente al edificio pues permite tener esa posición yo creo que la permeabilidad hacia la parte de atrás porque en la parte de atrás hay mucha oportunidad me entiendes de hacer cosas te quiero preguntar a ti y también a José Lobatón que está aquí si tienen alguna algunas pláticas con el municipio de Monterrey de cómo esto no quede como una cuestión desconectada o sea cómo van a conectarlo verdaderamente con la macroplaza y con el resto del proyecto de Santa Lucía a mí me tocó hacer Santa Lucía con Natividad González Parás y junto con Abel Guerra y otras gentes por ahí entonces pues vaya estamos muy interesados en que esta zona realmente se capitalice se reviva pero hay veces que no pasa nada o sea a los bordes del parque fundidora pues ahí están están muertos y nadie les mete mano entonces qué bueno que alguien tiene el valor de meterla a nivel inversión y que hay esta posición arquitectónica pero cómo están esas ligas urbanísticas hacia el proyecto y también en lo vertical cómo estás viendo este espacios no sé rompiendo espacios cada cierto tiempo para tener vistas o algo no obviamente la torre tiene varios niveles mira en la parte esta estamos trabajando no sé si quieras tú comentar algo José creo que seríamos gracias vente vente súbete conmigo por favor déjanos el micrófono acá abajo gracias bueno Alicia puntualmente contestando tu pregunta la interconexión bueno no podemos pensar creo que en una parte de la me regreso para atrás espera ahí bueno una de las de las cosas que hemos estado haciendo Javier se integró al equipo hace un año y medio más o menos Javier así es pero nosotros tenemos trabajando esto 10 años empezamos en en 2007 con el proyecto del pabellón M y fue una de las primeras piezas que nos tocó poner ahí en el desarrollo con el ingeniero Salomón Marcuchamer pero desde entonces estamos trabajando en una colaboración directa con el gobierno del estado y el gobierno municipal no sé si ustedes sepan que uno de los primeros tramos que se desarrollaron de la calle de Ocampo que hoy ya desarrollamos cerca de de 850 a mil metros lineales de las banquetas que dan desde la Macroplaza hasta la calle Juárez en las dos aceras tanto en la acera norte como en la acera sur desarrollamos ahí más o menos como mil mil metros lineales en total ampliamos las banquetas nadie se dio cuenta que quitamos un carril completo de vialidad y esos cinco metros los repartimos en las dos aceras de la banqueta hicimos un fideicomiso el gobierno municipal le puso 15 millones de pesos el gobierno del estado 15 millones de pesos y nosotros le metimos 30 millones de pesos la iniciativa privada generamos un documento en donde invitamos a todos cuantificamos ese costo y le ofrecimos a cada uno de los propietarios que pusiera 15 mil pesos literalmente 15 mil pesos por cada metro lineal que tuvieran de frente a la calle de Ocampo y con eso íbamos a poder lograr esta regeneración de las aceras la regeneración de árboles iluminación incluso hubo compromisos de parte de en ese entonces Margarita Arellanes de ponernos policía bilingüe montada hoy no los he visto pero era uno de los compromisos y hoy la visión de nosotros ya ha sumado al equipo un experto que me da muchísimo gusto de tener tenerte en el equipo Javier pero pues bueno viene una colaboración no más que el viernes estuvo en mi oficina en el showroom que tenemos ahí en Sol en donde tenemos ya las maquetas de toda la ciudad ya haciendo acuerdos puntuales con el gobierno municipal y el gobierno del estado de decir ya tenemos que trazar hoy esta ampliación de banquetas de la calle de Ocampo que yo les decía mira si no hay lana no se preocupen tomemos el carril desde ahorita pongamos macetas les dije yo pongo todas las macetas si quieren pero que se vaya haciendo se vaya tomando posesión por parte del peatón que digan pues si no camino por la banqueta porque está llena de pozos porque no hay árboles vamos ahorita ganando ese carril y eventualmente a medida que vayan viniendo los nuevos desarrollos que una de las recomendaciones que me da Javier es decir bueno hay que involucrar a otros desarrolladores para llegar más rápido al objetivo a lo mejor si estamos pensando que nosotros juntos nos la vamos a echar en 10, 15 años pues a lo mejor nos la vamos a echar en 7 si otros desarrolladores se integran al grupo y lo que es fundamental es que obviamente aquí van a venir empresas a las oficinas y entonces esas empresas si nosotros ahorita empezamos a ya meterles en la cabeza de que la gente que trabaje con ellos les den un programa de ayuda de apoyo con créditos en fin para poderse cambiar de vivienda y que participen otros desarrolladores en la zona entonces ¿qué va a pasar? se va a volver una zona orgullo de Monterrey porque todos la van a hacer o sea la van a hacer entre todos este no es un proyecto que con todo respeto ellos puedan resolver solos es un proyecto que necesita la participación de mucha gente que le importe y es un poco la oportunidad que hoy en ciudades como Miami por ejemplo ahí está digamos el Design District digamos que es una parte y está Wynwood por ejemplo que Wynwood es la gran el gran potencial de crecimiento de Miami en el futuro y ese gran potencial de Wynwood es una zona pues que le han metido al arte pop y le han ido encontrando sus cosas entonces aquí una de las cosas que también hay que lograr es que hay que generarle un poco esas intervenciones de arte de cultura que son elementos pero para eso se necesita que participen todos y yo creo que aquí es donde claramente cuando un gobierno habla y dice oye a ver vamos a apoyar el desarrollo en esta zona ¿por qué no? hoy difícilmente lo hacen porque sienten que se puede prestar a muchas cosas pero la realidad es que es lo que se hace en miles de ciudades en miles de ciudades se cancelan carriles de circulación se abren parques lo que está diciendo ahorita oye quítale carriles de circulación porque en el tema que está pasando en Antara en Antara yo recibo 5% más o menos de coches menos cada año y al revés subo 10% de gente entonces ¿qué es lo que va a pasar con esta zona en el tiempo? eso mismo entonces si yo logro resolver los problemas de esta zona y se va sumando se vuelve un esfuerzo de la ciudad de Monterrey y todo el mundo va a estar orgulloso de este proyecto tenemos otra pregunta por acá adelante si gustas ponerte de pie y empezar tu pregunta mientras te llega el micrófono buenas noches bueno felicidades lo mío es una inquietud yo he tenido la oportunidad de conocer su obra en las plazas comerciales en Antea en Querétaro Andamar en Veracruz Antara en Polanco y recientemente el fin de semana tuve la oportunidad de ir a Solás entonces a mí me maravilló o sea toda la vegetación endémica y todo y yo dije pues que esto no es natural o sea pocos arquitectos desafortunadamente tienen esta sensibilidad para incorporar en sus obras no solo arquitectura sino paisaje arte y mi inquietud va cuál fue su experiencia personal que lo llevó a crear esto o sea qué lugar qué vivencia lo trajo hoy aquí a crear esta posmanificencia pues mira lo que pasa es que yo creo en las experiencias que es lo más importante o sea yo creo que por lo que hoy la compañía de nosotros hace todo o sea hoy por ejemplo nosotros rentamos operamos hacemos y por qué porque me pasaba mucho que yo cuando por ejemplo no rentaba un lugar pues agarraban a las tiendas que más pagaban y no forzosamente eran las mejores para porque todo es una mezcla es una experiencia porque de repente el que no tengas anuncios porque de repente la calidad del espacio entonces yo creo que la arquitectura ya cambió muchísimo ya no es nada más diseñar un edificio bello hoy tiene que ver con todo lo que estás implicando en la ciudad el traer ese edificio ese lugar y las oportunidades que te brindan de cambiar yo lo que digo un poco es que cada vez que viajamos por el mundo nos encontramos maravillosas ciudades que cada día están más bonitas y sin embargo en México llevamos muchos años de que cada día la ciudad es tan peor digo es la verdad entonces pero yo creo que ya llegamos al momento entonces por eso de ahí viene un poco siempre mi criterio de decir cómo logro cambiar cómo logro mejorar y luego pues tienes que tener el tema de la cultura es parte fundamental de ese cambio y la cultura en la cultura está todo está la belleza está la estética está el espacio está la respiración está el aire está todo involucrado entonces por qué no hoy cuando tú tienes una intervención cuánta gente no viaja hoy a Naoshima a ver cosas de museos de todo lo de Tadawando en fin es un tema cultural y la gente viaja a Japón para ver eso entonces si tenemos una oportunidad en Monterrey tener un lugar que puedas hacer así si la gente misma de la ciudad la gente misma se va a volcar y déjate de eso gente de todos lados te sirve como exportación es un poco qué pasó con el Guggenheim en Bilbao nadie iba a Bilbao para digo nada más que a los toros de repente pero fuera de eso realmente la gente no iba a Bilbao hoy el Guggenheim de repente cambió el tema de Bilbao Ricardo si Javier muy padre tu presentación muy interesante tu trabajo nosotros estamos justamente haciendo cosas muy cercanas a este diagrama tenemos muchos o varios años en el centro y estamos convencidos de que ahí nos vamos a morir el asunto yo te lo iba a preguntar tú tienes experiencia en muchas ciudades de México yo percibo que las gentes que dirigen el desarrollo urbano de las ciudades ya sea funcionarios municipales o estatales ayudan muy poco muy poco no sé si nos toca esa pandemia de soportar gente con otras ideas o con otras visiones pero los sueños de la ciudad necesitan mucho más amplitud y mucho más espacio tú qué opinas del urbanismo mexicano y lo que está pasando ahora pues mira la desgracia que tenemos es política o sea ese es todo nuestro problema cuál es el problema por qué la desgracia es política porque el uso del suelo da poder y el poder lo tiene el gobierno y el poder da dinero en fin hay miles de cosas ahí entonces lo que yo llevo diciendo mil años es que el plan de desarrollo de la ciudad de Monterrey debería de estar a cargo de un grupo de gentes expertas en diferentes ramos que fueran los que fueran trabajando con un interés hicieran planes para los próximos 25 años no para el o sea para el trienio para el sexenio la desgracia de México es que nuestros planes son sexenales y como hoy tenemos un gobierno que piensa de una forma en seis años llega un gobierno que piensa al revés entonces nosotros lo que sería un logro enorme es que lográramos que el uso del suelo y eso estuviera en manos de gente profesional a largo plazo y eso que tuve con unos contrapesos muy importantes y bien hecho podría ser el gran éxito de cómo cambiar eso pero mientras tanto pues tenemos que batallar con lo que hay Javier tengo una cosa aquí que me interesa mucho tú tocaste dos temas esenciales uno es la densificación y la verticalidad junto con la escala humana siempre trabajas la parte baja para tener una relación con el humano y su escala y la otra obviamente la densificación con edificios más altos pero también tenemos un problema ahorita que quisiera conocer tu punto de vista sobre la accesibilidad económica justamente de ese tipo de desarrollos porque sabemos que justamente tenemos que volver a traer una parte de la población que no tiene un poder económico muy alto a los centros para que estén más cerca de sus fuentes de trabajo ¿cuál es tu opinión? Es que justo exactamente ese es el tema que estamos trabajando hoy en Reforma justo lo que yo te mencionaba es las distintas colonias lo que tú tienes que hacer es que tú no puedes cambiar una colonia de código postal rápidamente ¿de acuerdo? y no la debes de cambiar lo que sí dentro de ese nivel de poder adquisitivo debe de superarse muchísimo para que esa gente pueda tener mejores condiciones de vida pero la parte que tienes que hacer es no puedes desplazarla que todo se vuelva caro y entonces por eso siguen las ciudades expandiéndose entonces se tienen que mantener zonas dentro de este perímetro pues que van a tener vivienda de menor de menor valor y que esos son edificios que seguramente tendrán unas características y unos tamaños pero tienes que pensar como plan de desarrollo de la ciudad en esas zonas y las tienes que dejar y luego tiene que haber también obviamente inversión en escuelas tiene que haber o sea tiene que haber inversión en infraestructura porque ¿cuál es el chiste de todo esto? es que un agente resuelva su vida aquí y no tenga que ir solo cuando quiera o salga o lo que sea pero no necesita diariamente usar el coche para vivir ¿me entiendes? y entonces yo creo que ahí es donde realmente cambia la ciudad y yo creo que ahí está el truco por eso el planteamiento tiene que ser a muy largo plazo porque toma mucho tiempo hacerlo sí perfecto dale pregunta me llamó mucho la atención que decías que pudiste por primera vez en Antártir Blanco hacer tu visión de desarrollo versus seguir lo que pedían los desarrolladores y los pensionistas y comentando ahorita lo que decías de las experiencias y lo que te gusta en general ¿cómo quiero pensar que algunas de tus visiones en el corto plazo no se ve la rentabilidad tan alta como a mediar y largo plazo de la visión que traes ¿cómo convences a los inversionistas o cómo justificas que postergue la gratificación financiera para que logres este tipo de cosas? pues mira voy a decir una cosa la primera y la más fuerte es que yo le pongo parte de mi dinero entonces ese es ya ese es una discusión ese es un primer tema que no en todos digo obviamente nosotros hoy generamos aproximadamente yo el 50% de mi trabajo es para clientes y el 50% más o menos que generamos nosotros pero yo te diría que realmente ha sido un aprendizaje son muchos años yo empecé digo mi papá desarrolló Plaza Universidad que fue el primer centro comercial en México desarrolló Plaza Télite yo tenía 14 años ahí en esa época entonces llevo más de 50 años metido en el asunto y yo tenía toda la experiencia de mi papá y lo viví desde chico y tuve la oportunidad de ir con él la cantidad de cosas y en mi casa no se hablaba de otra cosa más que de arquitectura y de desarrollo y de todo el rollo todo el día entonces digo o sea mi papá por ejemplo yo no sé iba Luis Barragán a mi casa Chucho Reyes o sea todas esas figuras importantes de la vida y que la verdad tuve mucha convivencia con ellos yo muy chico pero en el fondo un día hice un cuadro a mí como yo decía mis papás querían que yo fuera arquitecto entonces cada vez que me pasaba algo me enfermaba de algo me regalaban colores papel algo para pintar porque eso sin ni un coche ni nada todo era cosas de arquitectura plastilina lo que fuera y me acuerdo un día que yo me puse a pintar y la verdad no lo hacía nada bien entonces hice un cuadro ahí no sé qué y al final le puse una raya así entonces estaba Luis Barragán llegó a mi casa y le dice mi mamá ¿cómo ves el cuadro de Javier? yo creo que dijo qué terrible lo que más me gusta es la raya y la verdad te voy a decir bueno yo creo que el convencimiento estaba en que yo trabajé mucho con Liverpool y Palacio y mi papá también y por ejemplo Perisur honestamente que lo hizo mi papá pues a mí no me gustaba y yo le decía ay papá es que no manches o sea como Perisur ¿no? luego me no y yo te voy a decir a mí me tocó yo hice participé con unos americanos en hacer Santa Fe odioso o sea no puedo o sea como te digo yo quería hacer otra cosa pero las tiendas ganaban yo por ejemplo Santa Fe mi propuesta era que las tiendas estaban arriba y era un parque y no sé qué era completamente otra cosa pero me mandaron a volar y lo que tú dices me pasó 20 veces Angelópolis en Puebla derechas las tiendas en frente una de la otra y no había de otra entonces al final en Antara yo dije pues no voy a invitar a ninguna de las tiendas organicé realmente poder hacer todo esto con muchos trabajos y muchos esfuerzos y la verdad pues yo tenía la certeza de que iba a salir bien no sé por qué porque yo decía es que falta un lugar así y esa certeza la verdad me llevó al éxito y de repente fue caminando y fue caminando y la gente cambió y yo donde realmente después de haber hecho muchas promociones y cosas de las cuales no me siento a veces tan orgulloso sino porque digo les ve ya yo los defectos en su momento pero sin embargo fue la forma en que pude aprender y tener la experiencia para poder hacer lo que hago hoy y la verdad que hoy afortunadamente y hay que hacerle así tocó madera hasta ahorita todos los proyectos que hemos hecho han sido exitosos y como que no se cuenta los proyectos más importantes hay de la Ciudad de México todos los estamos siendo nosotros digo los más grandes tanto en Guadalajara como o sea realmente pero porque la gente no nos ve solamente como arquitectos sino nos ve como parte de alguien que los entiende en que eso tiene que generar negocio y tiene que ser una buena posibilidad y tú eres tan bueno como el día que sale algo mal pues tú eres el culpable siempre entonces ahí la parte que es muy importante es que estar siempre tratando de hacer lo mejor que puedas muy comprometido y sobre todo con los pies en la tierra yo les platicaba que para mí hay dos cosas muy importantes en la vida uno la suerte la reparten a las seis de la mañana o sea que el que no está el que está dormido a las seis de la mañana para que le toque la suerte si aparece a las doce si tiene muchísima suerte pero ese ya es muy muy difícil y la otra parte que yo creo que es fundamental es que puedes ser muy inteligente pero si no estás apegado a tu realidad entonces si tú eres una gente que realmente reconoces y te apegas a tu realidad y juegas con eso y entre más cercana tu realidad con tu proceder sea vas a ser más exitoso entre menos vueles y entre menos te muevas sino entre más apegado y no necesitas ser brillante puede haber gente muy brillante que vuelan mucho y en cambio hay gente muy pareja y muy en el tono de vida que es donde tienes que estar entonces son las dos recomendaciones yo que les pudiera hacer más importantes levántense temprano pues muchas gracias Javier ya fantástico agradecemos muchísimo tu magnífica ponencia y tu participación en nuestra sesión con nuestra última sesión de este bienio y agradecemos tu valiosa experiencia y aportación te vamos a entregar aquí un pequeño reconocimiento en nombre de la academia muchas gracias 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 Por último, les informamos que no habrá sesión en el mes de julio y la última sesión de este bienio será en el mes de agosto. Siendo las nueve de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.